¿Cuál es la palabra para el buen osito? Es el cielo, es sinónimo de alegría, ¿no? No, que pase un feliz cumpleaños, sabe que a la gente le estima mucho acá y que siga cumpliendo más años y sabemos que Oso es psicóloga en Alianza, ¿no? Titi, ¿alguna cosa que conociste? Un personaje anónimo, muy querido en Alianza, perfil bajo. No, que siempre va a comprar las yuquitas y siempre está servicial ahí para nosotros, es una buena persona. Habló emocionado, ¿no? Tú sabes que dice que por primera vez que Alianza se acorde de Susanto en el aspecto más que nada de los jugadores, prensa, porque todos somos un solo grupo, ¿no? Sí, sí. Todos somos Alianza. Lo hizo parte de la familia, siempre está con nosotros aquí y yo creo que hace reconocimiento a su trabajo y a la servicial que es con nosotros. ¿Le prometes un gol el domingo contra el López por Susanto, lositos? Sí, si por mí fuera meto 20, ojalá que pueda meter uno y poder asistir. Sí, sí, así es, es una persona querida acá, ¿no? Quizás nadie de afuera lo conoce, pero para nosotros es un gran amigo, una persona que siempre está dispuesta a ayudarnos en todo lo que necesitemos, ¿no? Así que desearle todo lo mejor y que lo pasen muy bien. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.